Hola, soy Valentina Manfrín y estas son las principales noticias que tenés que saber a esta hora del día. Día Internacional de la Mujer. Con marchas que se esperan que sean multitudinarias a lo largo del país y una lucha que sigue en búsqueda de una igualdad que todavía tiene puntos inconclusos, se conmemorará este martes el Día Internacional de la Mujer. Descarregló el tren que venía de Buenos Aires a Bahía Blanca con 479 pasajeros. La formación número 333 partió anoche de Plaza Constitución y debía llegar a nuestra ciudad sobre las 8.47, aunque había partido con dos horas de demora. El accidente ocurrió sobre las 5 y 20 de la mañana a 10 kilómetros de Olavarría. El municipio empezó los trabajos para ampliar la ciclovía de la Carrindanga. Las tareas se iniciaron con una limpieza y ampliación de las banquinas del tramo de poco más de dos kilómetros que empieza en calle Uruguay y llega casi hasta el puente del Camino Sesquicentenario. El gobierno argentino otorgará visa humanitaria a ciudadanos ucranianos. La medida, adoptada por Migraciones dependiente del Ministerio de Interior, se enmarca en las políticas de protección de los derechos humanos que lleva adelante el país y apunta a facilitar y garantizar la reunificación familiar de esas personas. Inter con Lautaro Martínez va por la hazaña ante Liverpool. El vigente campeón de Italia tiene la obligación de ganar por dos goles de diferencia para forzar una definición por penales y por tres para avanzar directamente a los cuartos de final. Estas noticias y muchas más podés encontrarlas en lanuevo.com